a la gente a que si hombre a ustedes no quieren a quien han ido ayudando a usted yo 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 ¡Esto está ayudando! ¡Están todos bajando los roperos! ¡No! ¡Están todos bajando! ¡Vayan! ¡Vayan a hacer fila por su ropero! ¡Esto está usando ropero! ¡Esto está usando ropero! ¡Vos sí que te vas a correr con una canosa! ¡No! ¡No te vuelves! ¡Esto está conmigo! ¿Vos también? ¡Esto está conmigo! ¡Yo también! ¡Esto está conmigo! ¡Esto está bajando! ¡Esto está bajando! ¡Y a mí también un pocho! ¡Ya me dieron el amiguita y la calceta! ¡Pero mi hija en saco, échala! ¡Pues sí! ¡Una bolsa! ¡Sí! ¡Para que no le eches! ¡Para que no le eches! ¡No me pague! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Bueno! ¡Gracias, gracias! ¡Y esas patitas que las niñas son las de ella! ¡No sé! ¡Sí, es una de ellas! ¡Gracias! ¡Ah, bebé! ¡Bienvenido a la cadera! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Y si! ¡Y si! ¡Aja! ¡Vaya! ¡¿Y si! ¿Eso es? ¿Ah? ¡Mañana le van a caer al lugar! ¿Ah? ¡Mañana le van a caer al lugar! ¿Por qué? ¡Que si vamos a venir de nuevo! ¿Que si vamos a venir de nuevo? ¿Quiéns? ¡No! ¡No! ¡No creo, Lázaro! ¡Mañana ya no nos venimos! ¡Mañana no! Ya, ya nos vamos a dar a veces todos los días. Sí, bien, todos chicos. ¿Quién es menos ella? ¿Quién? ¿Quién es menos ella? ¿Quién? ¿A usted le dio la gracia? Bueno, entonces ya estuvo. Sí, ya estuve. Pero solo dulce tenemos ya. Sí. Un rapeo y dulce. Mira como esta calle ella. No sé, ya no llame para la gente. Ay, no, la gente. Dele 40 dólares a ella porque no anduvo ya todo el día, por favor. Ah, cierto. Anduvo vía platicadora con nosotros. Sí, yo también. Guártalo, ¿no? ¿Qué es? Joanita. Joanita, le voy a poner. Sí, le ve. Sí, ella nos anduvo comprando agua. ¿Quién? Ah, sí, ella nos compró agua. Ella nos compró agua. A ver, ¿de dónde se lo compró? A ver, ¿cuándo sacó el dinero? De los 5 dólares que le dio, yo compro las aguas. Sí, no ven que andaba en la bolsada de agua. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere decir? ¿Quién sabe? A la Nayelita también. Ya andaba escorriando lámina. Ya le dieron un ropero. ¿Ya andaba escorriando lámina? ¿Le dieron a la Nayeli? Sí, la Nayeli le dio. No sé, por ahí ando. Nayeli, Nayeli. ¿A dónde? No sentada. Le quiero agradecer, dice. A ver, agradezcanlo. Ya no hay el ropero. ¿Y te hablan? Nada. ¿Qué si le dio dinero a la niña? ¿A la Nayelita? Ah, eso me le dio. No. ¿Cuánto le da? Sí, puede ser dinero a la Nayelita. A ella no, pero a la mamá le iba a ir. Ah, pues déle venir. ¿A la mamá? Yo le dije a la mamá que lo vean para ella, pero obviamente que lo vean. Aparte, siempre. Siempre iba. Y vos, y no hay tan bruto. Abajo, abajo. Cállense. Yo quiero que me dé para comprarle un poquito de pamper. No, no, no. Vaya. Denle 20, por favor, a Choco. Guárdalo. Que están bien, Choco. Gracias. Buena paña. Ya te vino en el ropero, hombre. Hasta una niña infla, le te van en el ropero. 20 para pamper, ponérmelo, muchacha de pamper, aparte. 20 para pamper. ¿Los vamos? Muchachos para niños. Bueno. Entonces. Entonces. ¿Los quedamos plantados? Nos vamos. No, y vos ahí te vas a quedar. ¿Ya quedamos completados? No. ¿Ya quedamos completados, Bonasaro? Sí, ya tú y ella, ya terminamos el trabajo, lo que teníamos que hacer. ¿Trabajo? Este día le cansó y a bañarte y ya. Dice que adónde viene la bomba para inflarla, dice. ¡Eh! Yo no dije nada. No, yo no dije nada. ¿No le dices nada, Balazaro? No, es que lo dijo el diablo. Con la boca tienes que inflarla así. La señora, la otra señora. No, no, ni está ahí. Tres y media. Pero eso no se bajaron. ¿Pero? No, para la entrada. Ah, la no. Ah, la señora. Ah, son de ahí. Ah, la señora esta. Tres y media. Ok. Entonces, los vamos. ¿Cuánto queda? No sé cuánto queda. Pues sí. Tres y media, vio. De la que queda para la iglesia, que decimos. Ajá, está mal. ¿La de aquí o la del fondo? No sé. Cama y nos va a ayudar a la casita. ¿Cuál? La del río. Ah, pero quería después cuando vamos a entrar a la iglesia. Ajá, ajá. Entonces, ¿chuga? Tres y media, tres y media. Yo la conté. Tres y media. Ah, no. Ah, entonces, tres y media. Ajá. Entonces, ¿cuál iglesia es más grande? La católica o la de acá? La católica. La católica es más grande. Dejen dos para la católica y una y media para acá. Ok. Y ahí nos quedamos sin lámina ya. Sí, ya finalizamos con el lámina. Eso, Lázaro. Ya quiere ir. Sí. ¿Hay una canasta todavía? Hay canasta todavía. ¿Cuánto? Es que es la del señor. ¿La de la abuela Coco? Sí. ¿La de la abuela Coco? Ah, ya se la llevó a Chepe. Ah, cierto, ya se la llevó a Chepe. ¿Dónde se la llevó a Chepe? ¿Dónde se la llevó a Chepe? Bueno, bueno. ¿La última? Porque ya no hay. Ajá. Muchacho. Ahorita va a ser una canasta de Chepe. No es necesario. Ajá. Que bien, nos fui a regalar y les agradezco mucho. Que bien nos la tengamos. Y las vamos a comer en toque. ¿El qué? Que no hay que arreglar una gallina y un gallo, dice. Ay, no. Ella bien sabe la necesidad que yo tengo. Ay, no. Mejor que las venda. No, no, no. Es que yo tengo varias ahí y yo las escribo. Ella se las quiere. Ah, agárrenselo porque van a asociar a la venta. Sí, que la venta. Es cierto, cabal. Para hacer una sopiada. Solo uno. Solo uno. Porque ahí llevamos una muestra. No, no se lo despreciamos. No, no. ¿Qué tú quieres? No, no. Pero bien, comida. ¿Pero bien? ¿Y concentrado para estarle dándome? Ajá. ¿No lo quieres? Por lo menos un quinto. ¿Qué es lo que tienes así? Ah, eso sí creo que ya no hay comida. Comida para chichitos ya no hay. Comida para chichitos ya no hay. Sí, pero ya no hay comida. No. ¿Cómo es que estamos acá? ¿Para esto ya terminamos? Sí. Sí. Vaya, entonces el zapato. Sí. Venga, por favor. ¿Qué pasó? Vaya, hoy si me puede decir los nombres, por favor. Y si se los acepto. Vaya. Ok. Este, Johanna. Johanna. Ay, se me fue la Johanna. Pero ya se lo canta. Johanna. Vaya, entonces prácticamente nos vamos. Johanna. Está así despenocado. Johanna, entonces cumplimos con todo, ¿verdad? Sí. Con todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Vaya. Entonces, sería de ver los nombres de las personas que mandaron. No sé si son de los últimos, porque en el video último dijimos hasta dónde. Pero faltaban como dos, tres días que, de la última persona. Yo le digo, creo que todo fue de esta y esta. Aquí, ve. Fue Chile, que al final. Sí. Chile mexicano, 100. Chile mexicano, 100. Oswaldo Madrid, 50. La madrina de Sapo. Ajá, mandó otro 250 porque ya había mandado. Ajá. Y en CEL creo que también había uno o dos. Sí. En CEL ya le digo. Jaime, no, creo ver, aquí están. Estos son. Los de Forever, que no se había mencionado. Eso es más no había mencionado. Ajá. Forever 4K. Lo de Charlie Ramos, que eran 100. Y creo ver cómo. Sí, creo. Que había uno que es del chingón, creo yo. ¿Cómo se llama? ¿Quién mandó 100 al último? Era CEL, sino que no era Paypal, porque... Él se llama... No, no, ya fue, porque no, no sabe. Lo mandaba a grupo. Se llama Wilber... Ajá, sí, él, 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 él. Ajá, ajá. Y que no le llevaba en orden por el mundo. Aquí está, Wilber está abajo. Ah, vaya. Entonces él mandó 100 dólares más, ¿verdad? Había mandado 100 dólares y luego vio siéndole malzado. Ajá, él mismo, sí. Es que había mandado primero y luego mandado otra vez. No, 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 no. Ok. Bueno, entonces... Eh... El total fueron 32 mil... Sí, en total fueron 32 mil 433.77. Ok. Y con las otras ayudas que tenemos fuera de aquí, de los almendros, probablemente aquí en los almendros estamos hablando que alrededor de 30 mil dólares fue la ayuda de hoy, ¿verdad? Así que, de corazón, queremos agradecer a todos esos suscriptores, a La Plaga también, porque cada uno de nosotros también aportó su rendimiento de arena y también el esfuerzo de venir a entregar esta ayuda. Que eso, pues, para nosotros no es nada, pues, porque nos llena de satisfacción hacer este tipo de ayudas. Así que, gracias en nombre de todos nosotros, a esos suscriptores, que hicieron posible esta grandísima ayuda, porque es una gran ayuda, alrededor de 30 mil dólares que se entregaron este día aquí en esta comunidad. Así que, de verdad, de verdad, muchísimas gracias. Y gracias a Dios también que nos regaló un día perfecto. Y también estas muchachas que vienen aquí, las de callejeando, que nos hicieron, nos hicieron una gran ayuda. Sí, no se cansaban de dejar cama y canasta y todo. Prácticamente ellas casi siempre nos han ayudado a hacer cosas de trabajo, porque para el parqueo, en el parqueo, no llegaron a ayudar. El único, el único huevón es Mahuicho, ¿vale? No le hacen venir por nada. Así que yo salí de Herrera y no ven. Ajá. No, es que es cierto, Mahuicho no ayuda. Bueno, en el parqueo nomás así llegó a ayudar, ¿verdad? Sí. Ahí sí. Donde, si eres tú en la casa, la va a castigar. No. Yo recuerdo cuando antes íbamos a grabar nosotros, que él solo andaba con la cámara y solo en estos vuelos para caminando. Sí, lo ponía por las cosas. Sí, no, gracias también a ustedes. Gracias ahí a la hermana que nos ayudó también bastante. A Marlon. Sugar. ¿Quién más vino de afuera a ayudarnos? Sí, a los niños, a los niños que nos ayudaron. Sí, a Luis, Figuo. Sí, a Samuel también que nos echó la mano todos los días que anduvimos acá censando. A él que nos prestó también donde guardar la lámina. A mi tío, a mi hermano. A mi suegro. A mi suegro, a Yancy que preparó los sándwiches. Sí, a Nano que vino un rato a ayudarnos. Ya se fue también. Ya, ya, ya fue usted. Sí, tío Carlos. Es que se fue ahí con el suegro porque él solo le dijo, no quiero que te quedes aquí porque andan muchas de ellos. Ah, ok. Y mira, el mandilón por ganárselo ahorita. Claro. Es que él está demasiado guapo para mi trabajo. No, hubo, 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 ah, a él no le hemos dado nada, mire. Él nos ayudó bastante. A mí tampoco es. ¿Alguien de ustedes? Ah, ok. A la Cilemona. Ah, hermano Cilemona. Ah, ok. ¿Qué quiere usted? A la Cilemona. ¿Ah? ¿En qué ayudó usted? A llevar láminas. Ay, me ayudé a llevar láminas. Yo la vi a usted. Es que es la supervisora. Ah, supervisora. ¿Usted qué es lo que quiere? Por ropero y joven. A mí me dio. Allá se están llevando los bordames. Vale, entonces. A mí me dio, a mí me dio un ropero. ¿Quién no estaba programado dárselo? Porque yo se lo quería. Vale. Yo necesito porque quiero ir a pagar. No sé si me pueden ayudar a pagar el centro. Ah, lo de aquella vez que me dijo. Ah. Aquí tengo el papel. Ah, ok. Dele 40, por favor, a ella. Que de aquel día me dijo que necesitaba para eso. Ah, para el salón. Ajá. Para la escritura. Para la escritura. Pero no digan nada que no quieren que sepa. ¿Qué escritura es? Ya no salió a escritura, güey. Ya. Casa nueva. Ya le quieren quitar. ¡Muchas gracias, Pablo! Dejenme lo sacarlo. Ajá, cabal. No sé que nadie me rodea. Ajá. Mira, ahí está. ¿Ves? Señora Daisy. ¡Juela ya! Pero mira cuánto pagué. Ah, eso quiere que... 45 dólares. ¿Y el pasaje? Sí, ya está. Pues está muy prestado. Unos millos para pagar lo que... Imagínese usted. Nadie embarcó desde escondiéndolo. Pues entonces, nos vamos porque ya es tarde. Sí. Adiós, Nayelita. Salud. Gracias por la ayuda. Salud, Joanita. Gracias por la ayuda. Gracias. Gracias a todos. Gracias por todo. ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Y para abajo? Ella es el dueño. ¿A dónde está su pedazo? ¿Y para abajo? El que viene ya, mire. Sí, ya le dieron. Un ropero le dieron. Dicen ellos, pues. Preguntarle, por favor. Le dieron un ropero. Le dieron un ropero, dice. Los bichos están diciendo. Pero el chepe ahí ya no le van a dar. Pero ropero... ¿Hay camarón? No, pues. ¿Sí le dieron? Sí, dice que sí. Ah, vaya, vaya, vaya. Preguntarle a cinco dólares. Ah, fíjate que el que anda dinero a uno que le dicen pollo para niños. Preguntarle a él si tiene todavía. Todavía nos espera la gran lavada de los carros, camarón. Sí. ¿De qué? De la escuela, un mapa que no han ganado y no tengo. ¿Cómo vamos a pagarlo? Pues y a ver si me ayudaba ahí. Para traerlo del mundo. ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? No sé cómo te van a pagar ahí. ¿Dinero? A mí igual. ¿Cómo le dieron 40 dólares más? Le digo yo que ponga 20 recargas porque ahí tenemos en vivo. ¿Para que sí? Es cierto, es cierto. ¡Choco! Pero que esté seguro que sí se lo va a pagar. Yo lo que le gusta la seguridad. Yo voy con mi mamá ahí. Yo le digo a usted. Tiene que enseñar esta. Sí, sí, sí. Sí, porque tengo que ir a la escuela y tengo que acarar a la tarea. En la historia, ahí había gastado montenero. Pero esta. No, cama, ya no es esto. Vaya, no, ya le dieron a esto. A usted le voy a enseñar cuando dejar que eso. Vaya, ¿están oyendo que el camarón está diciendo? Ajá, pues sí. No son saconería mía. No, por eso le estoy diciendo. Vaya, él está diciendo que a mí me tienen que enseñar lo que van a comprar de su casa. Y aquí está mi hermana también. Ah, sí, la hermana. Sí estudia él. Sí, estudia. Y le dan tarea. Sí. ¡Choco! Yo para una excursión que la solicita en la escuela. Para excursión, ¿qué le? ¿Y ya le prestaste apoyo? Hola. ¿Quién tiene apoyo? ¿Cómo? ¿Quién tiene contacto con usted? Ah, este, la vieja chambrosa a veces. Dale, dale, dale. ¿Qué para una tarea? Para una tarea va. Y vos preguntale apoyo si tienen para... Eso le llamo ya, bocay. Esto es un poquito es un poquito para él. ¿Ah? No tiene dónde meter la ropa. Ah, ¿para quién? Para mí. ¿Uy era chiquito? ¿Celito? No, es el grande. Es este jipote, que está de camisa verde. ¿El de camisa verde? El de camisa verde. A ver hasta cuándo viene otra vez. Ahí está llave. A ver. Vaya. Oiga, no está bien. Mira todo lo que se haya dado, mire. ¿Todavía? Todavía está diciendo que muy poquito le hemos dado. Ahí sí le gusta. ¿Qué quiere? ¿Vos querés un ropero? ¿Quién es? ¿Vos o él? ¿Uno para los dos? Ah, ok. ¿Viven juntos? Sí, son hermanitos. Ah, son hermanos. Son los hijos de la muchacha que me llevaron presa. Ah, ahí son. Ah, pero eso. Dicen que ya no tienen. ¿Ya no tienen? Ah, vaya. No, pero ¿cómo? 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 ¿Un ropero, por favor? ¿Es un ropero de Ladis? ¿Es un ropero de Ladis? Como es para los dos. Muy grande. Hola. Hola. ¿Y él? ¿Le dejaron el ropero ya? ¿Y él? ¿Y él no me puede dar? No sé. ¿Y él no me puede dar? ¿Y él no me puede dar? ¿Ah? ¿Y él no le puede dar el ropero? No, gracias. ¿Qué te dijimos vos? ¿Ya le vimos el ropero? Ya le dijeron todo. Sí. ¿Dónde lo puede dar para la extensión? Dale cinco a él, por favor. ¿Tenés cinco? No, cinco. ¿Cinco? Sí. Vale, ajá. Cinco para él. ¿De ahí era antes de... Bueno, ya hubiera sacado un segundo. No. ¿Qué? ¿Qué? Va, entonces... Ahí está, va. Ah, sí. Este... Choco, dale 20 a él por la ayuda también, aparte del ropero, por favor. Va, entonces aquí terminamos, va. Va, chivo, déjame, pues.